Hola a todos, mi gente bella, mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777. ¿Celebra Guaidó? Sí, señoras y señores, está celebrando Guaidó. ¿Qué celebra Guaidó? Bueno, Guaidó celebra el medio triunfo que tuvo hasta la fecha, el fallo que le dio sobre el oro venezolano. El presidente intestino de Venezuela, Juan Guizó, celebró el día viernes 29 de julio que la jueza Sarah Crocker-Ile, del Tribunal Superior de Londres, fallara a su favor, a favor de la Junta del Banco Central de Venezuela, designada por el mandatario intestino en el caso del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, el cual era reclamado por el régimen de Nicolás Maduro. Puedo ratificarles que el oro del país que está en Inglaterra seguirá protegido de las garras de la dictadura, escribió en su cuento oficial de Twitter, el también jefe de la Asamblea Nacional Electra en el 2015. Digo lo siguiente, el oro de los venezolanos, no de Maduro. Las oportunidades y el futuro de nuestra nación contará con recursos que sí estarán al servicio de la gente. Perdónenme por eso. La decisión de la justicia del Reino Unido, un sistema imparcial y de las más fuertes del mundo, es consecuencia de nuestra resistencia democrática. Otra vez perdónenme, pero fue intencional. Representada en la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional Electra en el 2015 del gobierno encargado y la labor del procurador especial. De acuerdo a la información reseñada por la Agencia Internacional de Noticias F, la jueza todavía no ha autorizado al equipo del mandatario intestino que pueda meterle mamá loro. Debe determinarse en otra audiencia. A pesar de que su junta se considera válida igual y no es reconocido como interino por el gobierno británico como el único presidente legítimo del país. En consecuencia, se espera que haya una vista adicional de este caso en septiembre u octubre para cerrar todos los aspectos relativos al caso, incluso si se puede ceder a la Junta de Guaidó la orden que ha solicitado para ellos gestionar los activos venezolanos depositados en Inglaterra. Por su parte, la Junta del Banco Central de Venezuela, designada por el usurpador Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cúcuta, ha indicado al mencionado medio de comunicación que se plantea recurrir al dictamen para lo que tendría que pedir permiso en agosto, tras lo cual la magistrada daría su opinión en el mes de septiembre. Dijo lo siguiente Guevara, otro de los que le ha metido mano a lo que hizo de Juan Guizón. No, hemos logrado mantener a Maduro alejado del oro una vez más y las reservas están seguras. Yo no sé, yo no sé qué tan segura estén. Todavía puede apelar, pero probablemente perderá otra vez. Eso lo dijo Freddy Guevara. Eso lo dijo Freddy Guevara. El régimen de Maduro a través del Banco Central de Venezuela llevó más de tres años intentando sin éxito recuperar las 30 toneladas de oro de la Reserva Nacional, valoradas en más de mil millones de dólares, que tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. Pero la Asamblea Nacional, dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio del 2019 a su propia dirección ad hoc del Banco Central de Venezuela. Le pidió a Londres que no entregara los ringotes, asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo venezolano o llenarle los bolsillos a un régimen que él califica de cleptócrata. Con el argumento de necesitar el dinero para poder combatir el vichino, Caracas se querelló en mayo del 2021 contra el Banco de Inglaterra y aseguró que la causa era urgente debido a la crisis humanitaria. La institución que custodia los fondos dijo, sin embargo, encontrarse atrapada entre dos grupos rivales que le están dando instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que antes de decidir el destino final del oro, se resolviera quien tiene su control. En julio de ese año, el juzgado comercial falló a favor de la oposición, considerando que el reconocimiento de Juan Guaidó por Londres como presidente encargado le otorgaba todo el poder de decidir el futuro de esos fondos. El fallo del juzgado comercial fue anulado en octubre con la Corte de Apelación, que consideró ambigua la decisión del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, cuando en febrero del 2019 reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela, hasta que se realizaran las elecciones creíbles. Tres jueces consideraron que podía tratarse de una mera declaración política y que era posible que el Ejecutivo siguiera reconociendo de facto al régimen de Maduro. Londres anunció que no reconocerá la legitimidad de la nueva Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2020, sin la participación de casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69% que devolvieron el control del Parlamento a Nicolás Maduro. Desde entonces el Tribunal Supremo del Reino Unido, la máxima instancia judicial del país, analiza desde el 19 de julio el caso del acceso al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra. Bien, Guaidó dice que puede ratificar que el oro va a estar protegido. Y a mí me da miedo, porque escucha la cifra, 84 mil millones de dólares. Esa fue la cifra, esa es la cifra, que todavía no se sabe dónde está. Y la agarró Guaidó, y la tuvo en sus manos. ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde está la plata del concierto en Cúcuta? ¿Dónde está la donación de Don Omar? ¿Dónde está la donación de Richard Branson? ¿Dónde está la donación de Miguel Bosé, que dio 2 millones de dólares? ¿Dónde están las donaciones que hicieron los actores cuando se hizo el concierto en Cúcuta? ¿Dónde está la platica que mandaron para la ayuda humanitaria? ¿Dónde están los 876 millones de dólares que dio el Titán del Norte para traer ayuda humanitaria en físico? ¿Dónde están los containers? Porque los que llegaron no suman 876 millones de dólares. ¿Dónde está toda esa platica que agarraron de Cidgo? ¿Dónde están las utilidades de Cidgo del 2019, del 2020 y del 2021? ¿Dónde están las utilidades de Monómeros, que tuvo rentabilidad hasta el 2018 y estaba generando ingresos y ganancias hasta el 2018, pero en el 2019 se acabó, en el 2020 se acabó, en el 2021 destrozaron Monómeros? ¿Dónde está la plata del Fondo de Rescate y Deliberación de Venezuela que abrió el Titán del Norte con miles de millones de dólares para ayudar a rescatar a Venezuela, para contratar, para buscar herramientas, para buscar estrategias, para generar? ¿Dónde está esa platica? ¿Dónde están los 84 mil millones de dólares? Ahora, ¿le van a entregar mil y pico millones? Si ya robó 84 mil, ¿usted cree que le va a costar agarrarse mil millones? Si ya se llevó 84 mil millones, ¿le va a costar robarse mil millones? Es una chichigua comparada a los 84 mil millones, son 83 mil millones por pecho de diferencia. ¿Pero usted cree que le va a costar? Investigaciones nuestras tienen muy claro todas las empresas que ha abierto el hermano de Juan Guizó, los primos de Juan Guizó, la mamá de Juan Guizó, a todo mundo, porque ahí está estaferro, como ustedes no tienen idea, del mismo estilo que fuera una reproducción, una réplica, una clonación del régimen. Hijo de Maduro, familiares de Maduro, primos de Maduro, familia de Camila Fabri, familia de Alizá, familia igualitico, igualitico, es el mismo proceder de esta gente. Y esa platica se perdió. ¿Y cómo vamos Guaidó? Vamos bien. Entonces él está feliz y está celebrando, porque ya sabe que pronto, en septiembre, ya le dijeron que sí, pero en septiembre tienen que darle el visto bueno, para poder llegar y movilizar los lingotes de oro como los movió el zambo de Sabaneta de las reservas. ¿Y dónde están? ¿Se quedarían en Cuba? ¿Los enterraron allá en Sabaneta de Varinas? ¿Dónde están esos lingotes de oro? ¿Se los llevaron para China? ¿Se los mandaron al país de la R? ¿Dónde están los lingotes de oro? ¿Se quedaría la mamá de Chávez con ella? María Gabriela Chávez, ¿sabrá dónde están? Oye, todas estas incógnitas, y ahora no hay que preguntarla solamente por el lado al chavista, sino que hay que preguntársela a Juan Guizó. ¿Epa Guizó? ¿Dónde están los 84 mil millones? ¿Epa Guizó? ¿Dónde está el forlofondo del concierto? ¿Epa Guizó? ¿Dónde está la ayuda humanitaria? ¿Epa Guizó? ¿Dónde está la plata que mandaron para las Bakú del Vichino? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues, no es que hay tanto por sacar, hay tanta ropa sucia, que definitivamente, definitivamente, hay mucho que pensar. Bueno, me despido. Un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos. Ánimo. Recuerda que para adelante es para allá. Gracias.